Yo, si no vamos a tener compromiso, no juego la serie, tío. Sí, serás hijo de puta. Me avisen a las 3 de la mañana y estoy invitado a un puto juego. ¿Qué quieres, cabrón? Avísame antes. A lo malo que a mí luego… Qué lástima, me matan, eh. Qué mala suerte, tú. Nada, soy un puto de gracia. ¡Hostias! ¡Hostias! La mierda. No vamos a hacer eso, loco. No, 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 pero que he hecho Miskle que hace la torre. Yo no he querido ni divear ni nada. ¡Madre de Dios, tío! Pues se ha flasheado, tío. ¿Gastroflash quién? ¿A Gastroflash? ¿Quién? Otro mana. Qué lástima. Vamos a matar eso, tío. Estas partidas me jode, porque estas partidas… Son las tías que se pueden ganar, eh. O sea, yo en el momento que yo estoy con el personaje farmeando gratis, es como el Jorik el otro día. A mí me va a FK. Joder, tío. Es que estas partidas, habría hasta que resetearlas, porque estos son hijos de la gran puta, macho. No te iré tan. Esto no te iré flash. Joder, joder, loco. Se ha ido uno de AFK, eh. Vale, vale, ya está, ya está, te mata. Loco, loco. No troles, también. No sé, no troles. Se cae y no saca nada. De verdad, de verdad. De verdad. Juan, muy… Tío, ya, pero eres chizao. Tírate para delante todo el rato, tío. Pero si tienes el punto de acero al lado… Vale, escucha, escucha. Pero me tiro contigo, que no haces eso nada. No, escucha, pero no estás haciendo nada. No estás haciendo nada. Es en plan… Métese una W, metes la Q y quieres que me tire. Porque te has ido, has vuelto con TP. Tírate todo el rato, eres un chizao. Vamos a la siguiente. Hay una AFK. No creerías. Va, bardo Xerath. Escucha, con Xerath no fallo una. No es como con la Zoe, no es coña, eh. Parece que tengo script, eh. Vamos a flipar. Nah, se viene. Sí, pero yo creo que tengo que dar la W. Sí, pero bueno… Es muy lamentable, no nos humillan. No, no, el mío es muy bueno. Sí, pero qué tal. Me meten una Stunga, pero escúchame… La Kaisa nos van a reventar, eh. Pero no seas caguetas, motoreta, que si meten la cabeza se mueren, cabrón. Que yo tengo un nivel 1 pochete, eh. Ah, esto no me hace nada, eh. Pues para ganar, ¿no? Sí, pero está en C2. La mierda, loco. Pida la cura. Joder, aquí bajo torres voy a bajar una puta. A ver, eso. No hay niña, eh. Salud a mis pequeñas géneras. Un gozo a lo brillo. La lucha es interminable. ¿Dónde estamos, eh? No te flash. No tiene nada, eh. Se puede morir, eh. No me lo puedo correr. Ah. Va, bardo Xerath. Escucha, con Xerath no fallo una. No es como con la Zoe. No es coña. Es farmear, eh. Esto es gratis. A ver, hay que irse. Cuidado, que no puedes meter Stung. Me muero. Me muero ya. No, qué lástima. Hostia de ulti, tío. Pero te voy a dar una hostia antes. Esta no es la que pierde. Hostia, eso no da ningún lugar. Ya, pero bueno, no puedo. Qué grande, ¿no? Lo esquivo bien, eh. No da una y qué hago. A ver, que es muy fácil esquivar el puto Xerath, eh. Miren, Peña, eh. Está Ramón ahí. Vale. Fue aquí Peña. No la lían, eh. No, no sigamos al Rammus. En serio, vamos a parar, por favor. Eso me tirita muchísimo, eh. Stop. So bad, loco. No nos da mi asistencia. Dios. Otra vez nos ha baiteado, loco. No le sigas a este tío, eh. Ni una puta vez más, eh. O sea, le vamos a salvar a una troleada del puto libro. Se muere. Me muerde a 3-2, también te digo, eh. Jugando solo, eh. Qué lástima. Lo hice bien, le meto stun en el aire, pero bueno. Que no puedo gastar esto. Tengo una cuestión. Me ha de carrer ser algo. Es que juegas con los Canekrans, eh. ¿Le matas? Oh, sí que le matas, eh. No, la matas más vaga del puto. ¡Oh, me ha matado! Espérate que aún la matan, eso tío. Uf, 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 duro esto. No, no, se está calentando, eh. Muchísimo, de hecho. Esto es una troleada. No me gusta esto, eh. No, vale, soy de aquí, puto amo. Ya está, chicos. Es que ellos son cuadros, pero nosotros también, eh. ¿Contigo dices? Sí, conmigo, pero ¿estás viendo este tío? ¿Puedo hacer algo aquí? Oh, qué viejo juego, güey. No lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi. No lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi. No, porque es un gilipollas, es que es un gilipollas, tío, que ahora les joda. Bueno. Hostia, se le ha metido 900, eh. ¿Con qué? Pero para hacer más, me jodas. Pum, pum, pum. Y el otro se muere. Tienes que tirar ahora esto, eh. Espérate, todavía no. Pero tienes que tirarlo, eh. El ulti. Tíralo, tíralo, tíralo. Lo tengo, no tengo ulti. Ah, vale, vale. Escucha que hay que ganar con Valdor, eh. Es lo único que nos queda. Esto está siendo lamentable. Tú piensas, Necro, también me matan los minions. Ya, ya, ya. Vamos, se acabó. Y no juego más, eh. Yo estaría ahí no juego. Esto es infugable. O sea, entre lo de la otra partida y el este y el otro. Vale, esto es impresionante. Cuidado con el ulti del este. ¿Vamos, eh? ¿Voy en primero? Sí, dale. Tíralo, tíralo. ¡Me estoy moviendo a la TORRE! ¡Joder! ¡Loco con el root ese pocho, gente! ¡Qué rápido llega el bardo, no tú! ¡Hola, Sat! ¡Calentada! ¡No, calentada no! Bueno, sí, da igual, nos ha cantado. Da igual, chicos. Está bien. No puedo permitir nada.